No me los vinibiste. A los tres. Ah vale, ahora ponemos... Ah bueno si, resétamelo. Ponelo o salga los huevos. Venga. Por si Cet Office en Lujano me cabe de... No. De hecho que mierda pasa que este mierda estoy haciendo. ¿Qué? Pero nada. Ah vale, no, digo productos. Animación de la batalla no. Estilo mantener, sonido estéreo. Otra vez lo habéis reseteado. Hijo de puta, cago en dios. Ya lo coloco a tres veces ya. No estoy haciendo nada, eh. Como no hemos guardado, se queda así. Es lo que hay, perro. Normal, mantener... ¿Quieres animación de la batalla? Vale. With me, chum. Esto no está bien. With me, chum. Mi cámara está zaleada. ¿El qué? En parsec puede que sí te vea raro. O en el... O en el OBS mío te verás raro también con retardo. Es normal, perro. No, 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 no. La cosa es que todas se vean... No con lo que te vean. No, es que tú no... Volver a cargar, a ver. A ver, carga de leña. A ver, chum. ¿Por qué cipote me sale Feli... ¿Por qué cipote me sale Feli... Tío, eso digo yo, Feli... A ver, cago en dios. ¿Qué cipote te ves haciendo? ¡Tiene mi cámara muestra! ¡Cago en dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Feli! ¡Feli! ¡Me te mato, cabrón! ¿Qué es la que ha pasado? ¡Feli! ¡Cago en dios! ¡Vancuchos! ¡Soy tratado de vancuchos! ¡Puto Feli! ¡Pero no ve mi cámara como me la ha dejado, sale ya! Antes que hacer por culo ya, hombre. Me voy a mi hijo a tomar por culo. ¡Vamos, no me jodas! ¡Cago en la madre! ¡Feli! ¿Y este por qué sale? ¿Por qué te he cambiado de tamaño? ¡Fel! ¡Fel! ¡Ahora! 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 Ahora parece que es un poco más interesado. ¡Gracias! ¡Fel! ¡Ahora! ¡Pues eso revisa al hombre! Porque si se va a cortar a mitad... ¡Madre mía! Bueno, venga, darle un poco lo que sea. ¿Qué eres, chico o chica? Dale, venga, si es que da igual. ¿Qué ves, hermano? ¿Sabes tú? ¿Qué ves despertado? ¿Qué? Estamos en Andalucía a las 6 de la mañana, venga. A las 10, venga. ¿A qué hora has puesto? A las 10, ¿qué vas a dar si es de prueba? Si no vine a guardar. No es que este se tiene que ir. Esto es para ver que estamos pudiendo jugar los tres a la vez, cada uno lo suyo. Y que se extremea más o menos correctamente en los tres y ya está. ¡Sos van a perrear! Me va a poner Emilio. ¿Eh? ¿Y por qué me sale un Chansey? ¡Acabamos! Vale, yo me llamo Antonio. Antonio Recio, mayorista de Pokémon, no casturo Pycar. ¡Funda! Dale, dale, dale. Si miro, si miro al mapa me sale un Pokémon. Claro. ¿Me podría capturar a las madres? ¡Fau, fau! Ay, verano sí, a las 10 de la mañana. ¡Vamos, que esto no es Chananga, primo! Ah, vale, que es con el Jotty, coño, que no me voy a decir que era con el Jotty. ¡Mua, de la miseria! ¡Cávate, coño, que no me guardaba! ¡Tú quieres esperarte a tener a los Pokémon que vayamos todos! ¿O qué tipo te pasa ahí con la puta misión? ¡Esperate, perra! ¡Unda, María! ¡Unda, María! ¡Unda, María! ¡Gamila, que no te puedo dar como el culo! ¡Unda! ¡Venga, te ayudaré! ¡Ya va! Espera, esperad, esperad, esperad. ¡No os vais a esperar, cabrones navajazos os vais a llevar entre los dos! ¡Que me dan! ¡Esperad, esperad! ¡Esperad que me vaya! ¡Esperad que me vaya! ¡Esperad que me vaya! ¡Estoy llegando! ¡Está la otra soma ahí por la ventana! ¡Venga, ya va! ¡Vera! ¡Como te pongas a los iniciales te pongo una paliza! ¡Esperad, hombre! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ya está! ¡Pues ese no te tiene que tocar, hombre! ¡Gol perro! ¡Unda! Si cada uno tenemos diferentes perros, que no te entiendes. Pero no, pero... ¿Los cuáles son? ¿Los de la imagen? ¿O los que dicen? ¡Son los de la imagen! ¡Pucha, cabrones! ¡Hijo! ¡Son los de la imagen! ¡Puta! ¡Vamos, déjame ya que termine de coger toquemos ya! ¡Hombre! ¡Ese! ¡Pillate Lekan! ¡No te falta un huevo para pillarte Lekan! ¡Me pillo Lekan, eh! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios y la vida! ¡Me cago en Dios y la vida! ¡Se ha pillado Lekan! ¡Se ha pillado Lekan, chaval! ¡Me cago en Dios y la vida! A ver cuál me tocó a mí, a ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, primo! ¡A buen Dios! ¡Hostia! ¡Una obra, chaval! ¡Hostia! ¡Pero cómo le subo ese nivel, tío! ¡Mierda! ¡Haleida que sí! ¡Lo he visto los otros! ¡Mierda! ¡Un hondun! ¡A ver la puta de labra! ¡Que nada más tiene... ¡Teleporte! ¡No puedo atacar ni matar a nadie! ¡Pero me lo has cogido labra! ¡Dios! ¡Resetea Wismichu! ¡Jejejeje! ¡Que yo no quiero a... ¡Que no me he visto los otros ojos! ¡Vaya a los rancos! ¡Voy a tener que resetear entonces! ¡Pero ya no! ¡Ya no resetees más! ¡Ya te haré algo mal así! ¡Ya os aguantáis el corte! ¡Si esta no! ¡A ver! ¡Pero abramos! ¡Un rabo! ¡Ehh! ¿Cómo se reseteaba? ¡A ver! ¡Esperate! ¿Qué tiene? ¡Ahí está! ¡Yo puedo resetear cabrones! ¡Hazme para el culo! ¡Undaaaa! ¡Cuidados en el MTA! ¡Coño! Como se reseteaba hasta la vida ¡Que jodas! ¡Que jodas! ¡Que jodas chavales! ¡Que jodas! ¡Arrea! ¡Píllale! ¡Un puto llenco! ¡No! ¡O sea! ¡No puedo pillar ninguno! ¿Qué tiene Feli? ¿Tiene algo bueno? ¿Tendrá algo bueno? ¡No hombre! ¡Un abrazo! ¡Me he cogido! ¡Tengo Telefón! ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Con eso chaval! ¡Buah! ¡Si es que no puedo! ¡Con eso Feli vas a arrasar! ¡Que no te va a salir otro! ¡Hostia hombre! ¡Mira chaval! ¡La madre que te parió Feli! ¡Hostia puta! ¡Primo! ¡Hostia! ¡Teletransporte! ¡Abra! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia puta! ¡No! ¡A ti no te van a enganchar! ¡Eso está claro! ¡Estás jodido eh! ¡A ti no te van a enganchar! ¡A ti no te van a enganchar primo! ¡Yo creo! ¡Es como lucho contra el... ¡Hostia! ¡No puedo! ¡Tienes que capturar alguno para empezar! ¡Si no no puedes capturar alguno para empezar! ¡Si! ¡Es que yo creo que va a tener que vencer al rival! ¡Y no va a poder vencer al rival así! ¡Con teletransporte! ¡Está claro que no! ¡Está claro que no! ¡Con pociones y gastando el teletransporte! ¡Si claro! ¡Con contraataque! ¡Es verdad! ¡Si gastas el teletransporte a base de combate igual venta! ¡Combate hay! ¡Combate y contraataque si! ¡Pociones y suerte en la vida! ¡O sea! ¡Va a ser! ¡Eso va a ser muy complicado Feli! ¡Yo no me ponía! ¡Yo lo reseteaba aquí lo del por culo! ¡Ya cuando empecemos! ¡Ya cuando empecemos! ¡Ya bien eh! ¡Que voy a hacer las cosas bien cabrones! ¡No empecemos con la miseria! ¡Que empecemos así con la miseria del primer momento! ¡Ya mala carta eh! ¡Que son dos! ¡Que son dos ligas chacho! ¡Que es el cristal chacho! ¡Randomizado! ¡Que nos van a pegar unas bombazas! ¡No vamos a saber por donde nos vienen eh! ¡Hombre! ¡Cuando tengas! ¡Da igual Feli! ¡Da igual! ¡Es el Pokémon cristal randomizado! ¡Como no lleves un Pokémon medio en condiciones! ¡Te fríe en vivo! ¡Y encima randomizado! ¡No sabes los putos Pokémon que te van a sacar los gimnasios! ¡Tú me van a decir que el primer gimnasio tiene un puto minuto! ¡A ver! ¡Mira! ¡No sabes lo que te van a sacar cada entrenador! ¡Ni lo que te van a sacar tú! ¡Ni los objetos que hayan en el suelo! ¡Yo quiero un Nidorino primo! ¡Yo quiero un Nidorino primo! ¡Tengo que hacer 20 teletransportes para tener combate! ¡Jijiijiiji! ¡Como sabes que cabrón Feli! ¡Hondo! ¡La única manera tío! ¡Es que! ¡No! ¡Es que va a ser! ¿Otro? ¡Joder! ¡Que putada macho! ¡No me salen a mi! ¡Si me salen a mi! ¡Han andado miseria! ¡Madre mía chaval ese punto! ¡Venga chaval! ¡Venga! ¡Ese no le quieren los perros! ¡Madre mía tío! ¿Que te estás esperando? ¡A que te salga un mío! ¡Pff! ¡Esta de hueldo! ¡Esta de hueldo! ¡Si los que son! ¡No os que te vuelvas a generar la roma otra vez! ¡Venga chaval! ¡Te faltan huevos! ¡Dia puta! ¡Te faltan huevos pa' mi! ¡No jodas! ¡Pero hasta el 25 no prende pa' la calle cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Estarías igual que yo eh! ¡Estarías peor! ¡Esta de hueldo! ¡Esta de hueldo! ¡Pff! Por lo menos el... Por ese por lo menos... Cuando empieza con confusión tiene... Por lo menos con confusión hace algo Pero este no tiene plata que especial ninguno ni tiene nada Esto es una puta mierda con una patate Gente que se lo pasa con el... Con el mágica del juego eh Osea... Comprar pociones como un tonto Te falta dinero pa' borrarme Te falta dinero pa' borrarme Te falta dinero pa' borrarme Te falta un juego misterioso A ver... Los objetos de los árboles si son... Los de siempre A ver... Que esto no vamos a guardarlo ¿Sabes? Pero... Ostia tia... Por los logres hasta que... Que yo me voy... Por los logres... Que me voy... Que me voy... Que me voy... Chido cabrón... En directo... O si... En directo... En directo... Tu colega... Tu colega si... Tu colega si... 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 Si probaba hacer restream... Y volaba el otro también... Pero bueno... En mi canal... Y luego... Ya... Estando así como... Y capturando el ese... Ya no ha habido problema... Lo que hay que probar es eso... Que podemos jugar los 3 a la vez... Los controles independientes... Que os vaya bien en el juego... Me he salido... Que ya lo habéis visto... Al final he dejado solo de... Solo del mío... El mío... Y... Y luego eso... Eh... Pues... Pues... Bueno... Que voy a dejar el restream... Que puto... Pokémon están saliendo chavales... Ojo a ver que tiene aquí... Pero no... Es un cagaro tío... Pero no... Como se haya cogido el Charmander... Bueno... Es que sabrá coger cualquiera de los otros... Encima... El Louro... ¿Sabes? ¡Waaah! Te va a venir una zampatea... El Louro... El Louro... El Louro... Menos mal... Menos mal... Menos mal... ¿Sabes? Madre mía... Yo tengo... Manubrio... El cabrón... No, no... Pues... Con el Fundul vas a andar bien... Yo con el este... Voy a andar de pincelada... Que vez en cuanto pueda... De casa... Ya en puto... Desde el principio... ¡Mira! ¡Que humilde! Puto Feliz... Chaval... Que cabrón... Puta suerte... Que por qué molestan saliendo... Puto Feliz... No se... No está viendo... No está viendo ni por donde le vienen... ¿Sabes? Me decía a mí... Puto Feliz... Un veli chaval... Buah... Mirad lo que te quita... El Ouro... El hecho todo malicioso... Espera tío... ¡Restrición! Ah... Repetición... 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 Ya no te lo vayas... O sea... Te va a pegar una perfa... ¿No? Que si me la vas a pegar... Ah bueno... Es que el timing... Se está subida... 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 El puto Feliz... Que puto... ¡Hostia! ¡Mira que rico ese es! ¡United! ¡Que rico! ¡Que rico el chaval! ¡Que rico el pan de pico chaval! ¡Que rico el pan de pico chaval! ¡Perdísimo! ¡Brooo! ¡Eso es un pedazo bicho! Esto... Joder Feliz... Luego me la puedes exportar la... La partida... A ver... ¿Tú? Si... A tomar por culo wemicho... Tuve... 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 A tomar por culo tuve... ¡Le hago frito bicho! ¡Ah! Mira 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 mira... ¡United time! ¡United time! ¡Mira mira 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 chaval! Que no hace falta... No hace falta que le derrotes... Yo he perdido y puede seguir para adelante ¿Vale? ¡Alurio! 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 Me voy a ir porque esto es un puto cuento ¿Sabes? ¡Vamonos! ¡No no no! Eso... Y encima le quema ¿Sabes? Ese era mío chaval... Ese hauncelo era mío chaval... ¡Joder! ¡Que con el puto! ¡Máquina cabrón! ¡Vamooo! ¡Uy! ¡Alurio! ¡Venga chaval! ¡Venga chaval! ¡Venga chaval! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós eh! ¡Adiós! ¡HOLLIE! 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 Que fumas cabrón! ¡HOLLIE! ¡HOLLIE! ¿Ah que no tienes? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No tienes! Mira que hacen por culo ya me voy ¿Sabes? ¡Eeeh! ¡Pero mirad! Esto es lo que ha hecho el lado... Si le das aquí a Pokede... ¡Le buscas! Y le ha tirado aquí a Pokede... ¡Ja ja ja ja! ¡Ostie! ¡Puedes ver donde están! ¡Clarooo! ¡Hostiaaaaa! el último hijo de puta me le cargué mira los sitios que hay lujas no me saliera un puto mío tu cabrón que te ibas a cagar perro por lo que he visto salen todos los pokémons ¿no? podrían que salen estas toncho al mande en cada ruta no pero en random entran todos si no solo de yoto en cada ruta habrá pues si en cada ruta había 10 pues habrá 10 lo único que son 10 totalmente distinto lo raro es encontrar los Saini o sea los Saini en este juego yo solamente he tenido capturado dos un el Ikiharagut en el juego normal y el T el Teletransporter ahora no baja tío y sigo teniendo 18 wow porque se no me ha gastado una vez bueno chiquetes yo me voy a ir ¿sabes? han curado los vale a ver si no me ha visto mi lujia ¿no? joder puta suertudo me tiene que salir mi lujia mañana cabrón me te vas a enterar cuando sea nada brujão y a las pokébol anda y vete a poner el lujia es un aje es un aje tío bueno chiquitos yo me largo aquí se os quedáis daros por besao ¿sabes? lo intentamos a ver si quedamos ahí lo intentamos la semana que viene si Feli no esta y cuando sea toque eso si mañana tienes que madrugar pues no pero si no esta noche seria la noche perro bueno tu primo Feli no sabemos si va a estar tampoco ha dicho venga 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 ya acuéstate me voy cocen por culo chaval cocen por el puto culo venga venga chaval acuéstate cocen por culo ya vamos hablando venga tío no puede ser gran joder pero claro si es que ya tienes con el lujiais un pedazo puto equipo si espérate que esto yo lo pueda cazar eh nivel 2 con la minga la haces una constricion y con la minga que es una repeticion te vas a dejar tonto otra cosa es que te haga lo de huir ah no esta constricioso no tiene lo de huir no huye porque no esta en condicion de legendario esta en condicion de pokemon normal osea sus estadisticas son las que son pero no esta ahora mismo en evento de legendario osea entonces por eso no huye y como tampoco tiene rusa el grego que esta en nivel 2 pues no puede huir ni hacer que huya yo creo que con mas mierda que hay por eso te estan saliendo pokemon buenos madre mía eh mira un momento mi camara del streaming a ver si sigue funcionando guay si si tengo la vista en miniatura del del skype yo hoy mientras te ve a ti se que en el streaming esta bien colocado entonces ahora si te metes en mi canal lo puedes ver y hacer restream que es lo que yo quería hacer con a un manubrio vale ahi ahi perfecto ahi se me ve guay me enciendo las lucecitas de la ahora esperate que me esta con la ventana en fin voy a cortar streaming y si quieres le damos a los celda ahi cortar streaming y eso y si quieres atleti ademas ya 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 Gracias.